... Mi hermana lleva tres años en la cárcel, tres años y un tiempo, un poco más. Mi madre empezó, bueno, llevaba pues igual ocho años con Alzheimer en una residencia y pues su estado ha ido empeorando y pues llevaba pues eso, ocho años sin verla y hace siete meses empezamos a hacer las gestiones para traerla como la última posibilidad de que le viese con vida. Ella valoró que era, pues que quería hacerlo, entonces le conseguimos unos papeles, bueno, conseguir. Los médicos de la residencia y del hospital nos dieron papeles con el estado que tenía, nos lo calificaron de estado terminal, daban de un mes a seis meses de vida, afortunadamente ha durado un poco más que eso y bueno, pues hizo la solicitud, el juzgado de vigilancia penitenciaria de Madrid, el frontal, le concedió, el fiscal lo recurrió en reforma subsidiaria de apelación, lo cual quería decir que no tenían intenciones de que fuese una cosa rápida, aunque los médicos habían resaltado que podía morir con cualquier pequeño catarro, con cualquier situación de estas, que para cualquier persona es un, nada, pues una tontería, pues para ella es jugarse la vida. Entonces recurrieron y después de un montón de peleas y los abogados han hecho una buena labor ahí también y bueno, pues le concedieron y después de conceder tuvo que exigir al centro penitenciario donde estaba, en Topas Alamanca, que le acercasen a ver a su madre como, como ya, como último recurso porque, o sea, ni aún así lo cumplían. Entonces, pues llegó el viernes pasado, ayer le sacaron a verla y bueno, pues el panorama, pues no sé si habéis visto una foto que hay por ahí en los medios, que la madre no se entera de nada, pues estaba en una silla tirada y para ella fue muy duro, como lo es para todo el mundo que va a verle, pero bueno, por lo menos se pudo despedir de ella y no sabemos si tendrá más oportunidades de verla, pero bueno, eso. Como familiares exigimos que no se la lleven porque si tiene una posibilidad para volver a ver a su madre será desde aquí, no desde otro sitio y eso, que no se la lleven, además es un derecho que está reconocido. Hoy hemos venido a la Oficina del Defensor del Pueblo para solicitarle que interceda ante la flagrante vulneración de derechos humanos de la presa navarra Yosune Arriaga y para exigir que no vuelva a ser de nuevo dispersada. Por desgracia, en este país son muchos los casos en los que padres y madres, debido a su avanzada edad, no pueden recorrer cientos y en muchos casos miles de kilómetros que les separan de sus hijas e hijos presas. En muchos casos, además, estos padres y estas madres mueren sin poder compartir con sus hijos y hijas sus últimos días de vida. Es un buen caso este para exigir de nuevo el fin de la dispersión y exigir de manera clara y contundente que la presa navarra Yosune Arriaga permanezca en la cárcel de Iruña para tener derecho a algo tan básico como es compartir los últimos días de vida con su madre. Esta cuestión, que es mera y claramente, estrictamente humanitaria, creemos que es compartida y es compartida de manera clara y contundente por la sociedad navarra, que pide a los estados que dejen ya de seguir profundizando en el sufrimiento de los familiares y de las personas presas. Es por todo ello que animamos a la ciudadanía navarra a participar en las dos concentraciones que desde RIDA hemos convocado para el día de mañana, a la mañana a las 12 y a la tarde a las 7 de la tarde, y estar atento a las próximas convocatorias que pueda haber al respecto. Muchas gracias.